El delito de abigeato o robo de ganado está colmando la paciencia de nuestros sacrificados ganaderos. Don Franklin Puente, por ejemplo, denunciaba por su cuenta personal de Facebook la desaparición de este torete charolay desde la finca María Merenciana en la parroquia Sinaí, quien, mientras buscaba al animal, se enteró que otros vecinos también estaban buscando a otros animales desaparecidos. El presidente del Centro Agrícola Cantonal, Patricio José Riva de Neira, expresó que se sienten indignados y desamparados de las autoridades, ya que esta vez a él le han robado seis terneros. Sentimos la soledad por parte de las autoridades. Nuevamente hemos sido víctimas de un robo de ganado. Seis terneros de cuatro meses hacia abajo, hasta de un día. Fueron sustraídos por la gente no calificada, esta gente que hace mal a nosotros, a nuestra producción. Realmente nos sentimos muy indignados que hace más o menos unos seis meses también habíamos sufrido este tipo de afecciones que realmente habíamos puesto la denuncia, habíamos hecho quizás como presidente del Centro Agrícola que estoy ahora al frente de esta institución, unas reuniones con la Fiscalía, unas reuniones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el mismo gobernador y pidiéndole a las autoridades que se creen los puestos integrados, los puestos de vigilancia, que no sean solo puestos de control, sino unos puestos integrados donde se promociona Morona Santiago, donde se controle el avigiatto, donde Agrocalidad haga también su función en la parte sanitaria de los animales, las guías de movilización, donde también la Cámara de Turismo sea partícipe y pueda promocionar a Morona Santiago. Pero realmente esto han quedado solamente en palabras nuevamente, no solo yo, sino muchos ganaderos hemos tenido la mala suerte de tener este tipo de problemas, este tipo de pérdidas económicas, digamos aquí en esta provincia. Ahora sabemos muy bien que la provincia, en la provincia de Tunguragua, en la provincia de la costa, se ve muy reactivado la producción del charolet, entonces eso han hecho presa fácil de Morona Santiago, que es la cuna del charolet, a venir y a llevarse fácilmente por la falta de control que nos falta en esta provincia. Realmente son cinco puestos, cinco puntos, cinco salidas que tenemos a nivel de esta provincia, pero no hay un solo control. Realmente es muy triste porque se ha trabajado en que hablamos de seguridad, pero no hemos planteado al mismo presidente de la república, mire, Morona Santiago necesita seguridad y busquemos la unidad dentro de todas las autoridades con un mismo fin. Seguridad es desde la junta parroquial de 9 de octubre, Ozuña, vea, Consejo Provincial pone su parte, Gobernación pone su parte y tenemos a esta provincia un poco más segura. Patricio Riva de Neira, a nombre de los ganaderos, clama por seguridad para sus actos ganaderos. Realmente esto debe ser una política pública, seguridad, y esto es un clamor no solo del presidente del Centro Agrícola, Patricio Riva de Neira, de una asociación de ganaderos, sino a nivel de todos, porque mañana vendrá un robo a un menor y no tenemos, no sabemos de eso. Mañana vendrá quizás un vehículo, mañana tal vez seremos presas de otro tipo de delincuencias que no tenemos nosotros a quien recurrir. Hemos recurrido a las cámaras de EQ911 y un llamado para esa institución también que vea, que se pongan realmente a verificar esas cámaras, porque hasta ahora no han dado una señal de siquiera de tener en esas horas a ver si pasan o no pasan los vehículos. A pesar de estas malas noticias, el Centro Agrícola del Cantón Morona está organizando la tradicional Feria Agrícola para el 21 y 22 de mayo por las fiestas de cantonización de Morona. Hago un llamado muy cordial por las fiestas de Macas, realmente el 21 y 22 del Centro Agrícola como tradición ha tenido la organización de las ferias ganaderas, que es el único programa, la única fuente económica que ha tenido Morona Santiago, a excepto del poder público. Entonces, realmente esto ha venido desde los años 70, hemos venido organizando. El Centro Agrícola ha sido una organización de ganaderos y agricultores que se ha dedicado a promocionar el esfuerzo del ganadero. Realmente me siento muy contento de poder hoy, siendo hijo de esta tierra, poder llevar adelante hoy la organización de estos. Y desde ya invito a todos los agricultores y ganaderos y estaremos haciendo las invitaciones personales para que participe desde el criador de un gallo, desde el criador de ganado, desde el criador de las plantas ornamentales y de todos sus emprendimientos para que vengan y pongan a la luz del visitante, a la luz del turista, a conocer sus emprendimientos, su esfuerzo, para que lleven ese recuerdo y puedan hacer negocios, porque cosa que se promociona, se vende. Bienvenidos y les invito de corazón que participen y seamos parte de esta noble fiesta del Cantón Morona. El Centro Agrícola ha puesto las fechas desde el 21 y 22, dos fechas, dos días de feria, invitando a los ganaderos para que ya a partir del 25 de abril inscriban sus animales. Vamos a sacar una reglamentación para la forma de participación y estamos abiertos a todo público para poder abrir los brazos. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.